¿Cuál es la principal función en este cargo que se ha anunciado de manera más formal el día de hoy? A ver, no es que yo voy a ocupar un cargo, voy a colaborar para armar un proyecto en el que se cree un cargo de cierta jerarquía que tenga a su cargo todo el fútbol y algunas áreas más que tienen que ver con el fútbol como eventualmente puede ser la formación de entrenadores o como puede ser todo lo que es la parte médica, en fin, una cantidad de cosas. Hay una cantidad de áreas que son estrictamente deportivas de la federación y otras que son administrativas, bueno, en este cargo quedarían todas esas actividades deportivas. Que no, por ahora no existe el cargo. O sea, a mí lo que me han pedido es que dé una mano junto con Óscar Amada y con Daniel Amed para tratar de pasar esta circunstancia que tenemos ahora y cuyo objetivo inmediato es hacer que las selecciones que están entrenando sigan entrenando y optimizar toda esa actividad, buscarles partidos, andar apoyando a los chicos. Armarle una estructura a las selecciones de menores. Tratar de que la selección de menores que están trabajando sigan trabajando porque son nuestras futuras subvenidas. Estamos trabajando con buen tiempo. Por suerte se ha empezado bien, se ha empezado con tiempo, tenemos buenos valores. Amede está trabajando muy bien. Yo los veo todos los días. De esto puedo hablar con propiedad porque los veo trabajar todos los días. Daniel trabaja muy bien en el campo, los chicos están trabajando con muchas ganas. Está todo en orden y J.O.R.E. colabora desde primera. Está todo en orden. ¿Cuál es la prioridad en el tema de la estructura de menores? ¿Hacia dónde hay que apuntar principalmente? Más allá de todo lo que hay que hacer. Yo insisto en que el fútbol peruano tiene que tener más formalidad y tiene que capacitarse en todas las áreas. Yo estaría feliz si consiguiera, en el tiempo que me toque trabajar, avances para que todos los clubes, en todas sus divisiones, tengan entrenador, preparador físico y médico. Y médico con experiencia en el manejo de futbolistas. Esto es fundamental. Tenemos que tener divisiones juveniles competitivas, que jueguen campeonatos serios, competitivos, con estímulos, más de las divisiones que tenemos, no alcanzan con las que tenemos. Y fortalecer lo que de manera casual, pero con mucho esfuerzo de algunos empresarios y de algunos dirigentes, nos permitió tener esta especie de florecimiento que hemos tenido en materia de jugadores jóvenes. O sea, lo que nos dio la Copa Libertadores Sub-20, lo que nos dio el torneo de reservas, lo que nos dio la imposición de obligación de tener minutos de jugadores en primera división, y ese interés que apareció, más los primeros buenos resultados que están dando los dos proyectos de niños y de jóvenes de la federación, me parece que le han dado un aire fresco, que si lo tuviéramos que medir en términos de resultados, debiéramos decir, jugamos dos torneos en este último año y en los dos nos clasificamos para las finales. Es mucho más de lo que teníamos hasta ahora. Mucho más. No alcanza. No alcanza. Sobre todo porque lo que pasó, pasó como producto de cuestión circunstancial. No porque tengamos una estructura que asegura que eso lo vamos a tener de por vida. Y lo que queremos desde el lugar que queremos apoyar todo esto, en el tiempo que yo esté acá, es colaborar para armar esa estructura. Para que esa estructura asegure que eso lo vamos a tener permanentemente y que vamos a aspirar a clasificar a los mundiales en todas las categorías en que juguemos. A partir de que los clubes formen los jugadores y el técnico de la selección elija en un universo más amplio. Amén. Así tiene que ser. Este microciclo en realidad, voy a sacudir las arandas, digamos. Voy a ver qué me quedó por ahí sin ver de cerca. Es un microciclo en realidad que a lo mejor no tiene mucha importancia, pero que a mí me va a dejar la tranquilidad de que no se me escapó nadie. ¿Manco va a estar? Sí, va a estar. ¿Va a estar? Sí, va a estar. Va a estar y va a estar muy acompañado también de muchos de sus compañeros de aquella sub-17. ¿Hay algún 95? Van a estar los de la sub-20 también, casi todos, todos. Y le voy a agregar algunos más, ¿no? ¿Hay algún 95 que...? 95 que sería la edad de... Los sub-18 que están con Amén. Dicen que hay alguno que te encanta de esos 25. Sí, hay un par de jugadores bien interesados. Hay uno que me envuelve loco y lo vamos a seguir de cerca, sí. ¿No podés decir quién es? Motívalo, motívalo al chico. Es Renato Tapia. Renato Tapia. ¿De qué juega Renato Tapia? A Daniel lo está usando de contención. Necesitamos contención. Sí, en los entrenamientos de la selección mayor, cuando lo hemos pedido para colaborar con nosotros, ha jugado de contención. Y ahí es donde uno se saca el gusto, ¿no? De verlo, que no tiene vergüenza en pegarle una patada a Pizarro o a Guerrero. Ha trabajado con la mayor, ya. Sí, sí, trabajó. Haciendo desparring, como hacen los chicos cuando vienen atrás con la... Pero hoy tenemos, a ver, yo recuerdo cuando nosotros empezamos hace tres años y hacíamos desparring con los menores. Los menores tenían una timidez, tenían un respeto por los mayores, que terminábamos haciéndole cinco goles en un ratito. Y hoy, ¿sabés qué? Para hacerle un gol tenemos que transpirar. O sea, hoy nos pegan, nos pelean, nos entregan, nos presionan. Ha mejorado ese... ¿Cuánto tiene que ver en eso tu relación con Amet? Yo no recuerdo una relación de un técnico de la mayor y un técnico de la 20 tan cercana como la que tienes tú con Daniel. Estamos muy cercanos con Amet, estamos muy cercanos. Porque él tiene una condición que yo creo que es primordial para el trabajo en equipo. Para trabajar en equipo, no solo en el fútbol, en una oficina, en una fábrica, en cualquier actividad, en el periodismo. Hace falta muchas cosas, muchas cualidades humanas que tienen que estar presentes en una persona para trabajar en equipo. En primer lugar, tener convicciones. Saber qué es lo que uno quiere, porque sin eso no hay nada. Hay que saber lo que uno quiere y saber hacerlo y saber desarrollarlo. Pero en segundo lugar, tener la disposición de escuchar qué dice el otro. A ver, no pelear con el otro, comparar las ideas mías con las del otro. A ver, vos tenés una idea y yo tengo otra. Yo no me peleo con Daniel Peredo. Yo comparo lo que Peredo me dice con lo que yo estoy diciendo. Y si lo que dice Peredo es mejor que lo que yo estoy diciendo, lo adopto, ¿por qué no lo voy a adoptar? Y no me peleo con Peredo y no pierdo autoridad. Daniel tiene eso, tiene convicciones, sabe trabajar y sabe escuchar. ¿El mejor ejemplo es Jordi? Bueno, eso es una cosa. ¿Un ejemplo, no? No, no. Ahí el mérito es todo de Daniel. Yo sé que por ahí él mismo ha reconocido cosas, pero es todo de él. El mérito es haber escuchado, haber hecho, él trabajó. Es todo de él el mérito. Ha convertido un jugador que era un buen proyecto en un jugador ya casi concretado, que ya está en el exterior y, bueno, ojalá que siga creciendo. Y es todo trabajo de Daniel, ¿no? Y de sus técnicos en alianza, porque para mí es muy importante el trabajo en los clubes, ¿no? Los chicos están con nosotros apenas un par de días, trabajan en sus clubes. Cuando un chico crece, hay un altísimo porcentaje del trabajo del entrenador de su club. Altísimo porcentaje. Y para la mayor que viene este amistoso en Corea, ¿cuál es tu idea? Porque es el último partido de cara, no solamente a Uruguay-Venezuela, es el último partido de cara a los cuatro. Entre septiembre y octubre ya casi no va a haber posibilidades. La idea es usar la base de siempre para que entrenemos lo que probablemente podamos hacer en alguno de los dos partidos. Y, bueno, y probar en las posiciones donde queremos ver otras cosas, algunas alternativas. Capaz que distintas de las que veníamos usando como para tener el panorama ya más completo, ¿no? O sea, voy a tratar de no probar contra Uruguay-Venezuela. Voy a tratar de probar antes en un partido amistoso y correr los riesgos en un partido amistoso, ¿no? A eso me refiero. ¡Gracias!